Bien, continuamos en enlace nacional y estábamos conversando con Anthony Ramos Vargas, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú. Estábamos tratando el tema, ¿quiénes son los más beneficiados? Las empresas, microempresas, medianas o grandes empresas que están siendo más beneficiadas con esta denominada ley PULPIN. Bien, nos damos cuenta, en base al análisis que hemos hecho, de que la mediana y pequeña empresa, la MIPE, le conviene estar mejor dentro del régimen laboral que ellos tienen y no optar por la ley, claro, no optar por la ley PULPIN que le llaman, porque la ley PULPIN propone el 13,9% de los sobrecostos, sin embargo, la ley de microempresa habla del 7%, entonces obviamente prefiero quedarme como MIPE bajo ese régimen en todo caso, pero la gran empresa sí es otra cosa, la gran empresa tiene de 100 a más trabajadores y ahí opta el régimen general y como el régimen general hablamos que los derechos de los trabajadores que van al 53% del salario, bajo el régimen general, entonces aquí existe una ganancia grande en la empresariado, ¿por qué? Porque obviamente dejarían de pagar el 40%, ¿por qué? Si hablamos que el 53% es el 100%, hablar de la ley PULPIN es la 13,9%, obviamente estaría reduciendo en todo caso un 40%, entonces nos estamos dando cuenta en todo caso de que esta ley beneficia a la gran empresa y además que no ayuda en todo caso si se busca a adaptar por la formalización e inclusión laboral a los jóvenes. Y lo otro es de que para que se haga una ley de este tipo se tiene que consultar a los afectados, obviamente los afectados son acá los jóvenes de 18 a 24 años y lamentamos no tener una mesa de diálogo activa en el país entre la sociedad civil joven y el Estado. Así es, precisamente y vamos a ir ya de lleno al punto porque esto ha generado que los jóvenes se levanten, realicen marchas, estén exigiendo no solamente que esta norma se derogue, sino además están exigiendo al presidente de la república una mesa de diálogo y ustedes están también detrás de este movimiento. Nosotros presentamos en el año 2011, nos reunimos con el presidente, una reunión que es pública, incluso ha habido un reportaje muy amplio en los medios de comunicación en todo el país referente a esta reunión y justo los compromisos que se firmaron, el último compromiso como tú lo puedes ver es impulsar la ley del primer trabajo de joven peruano. Nosotros habíamos hablado en el año 2011 de impulsar una ley del primer trabajo de joven peruano para que se inserte en el mercado laboral con todos sus beneficios laborales. Así es. ¿Debido a qué? Debido a que cuando se crea este proyecto de ley por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y pasa al Ejecutivo, nosotros hemos visto que se han basado ellos en la ley número 2338 de Chile, que propone crear el subsidio de empleo a trabajadores de 18 a 25 años y también el Real Decreto Ley 3-2012 de España, que en base a cuando hubo la crisis económica española, se dieron cuenta que pues había casi el 50% de menores de 25 años no tenían empleo en España. Entonces, en base a esto, es que se ha generado este proyecto de ley. Y además de que recordemos que durante el año 2006, el presidente Jacques Chirac en Francia, hubo una gran movilización, como tú me estás hablando, la gran movilización que hubo en Francia de estudiantes universitarios, de institutos y de movimientos políticos. ¿Por qué? Porque se había presentado un proyecto para reducir también los beneficios laborales de los jóvenes en Francia. Ahora, situándonos en la realidad peruana, estamos en una etapa parecida, ¿no? Las marchas ya se están dando, ya se está exigiendo, como lo he mencionado, incluso ya hay una propuesta para el 15 de enero. Ustedes están, y reincido en eso, están apoyando estas marchas. ¿Qué es lo que buscan en sí, de manera precisa, que el gobierno haga frente a esta ley denominada Pultín? La protesta es un acto democrático, que está reconocido y reglamentado. Se tiene que cumplir, obviamente, con ciertos requisitos, los cuales ha habido un grupo de jóvenes encargado de esto. Nosotros hemos venido apoyando de una manera voluntaria con nuestras organizaciones. Sin embargo, creemos que la falta de experiencia de estos jóvenes ha generado, de alguna forma u otra, que se politice el objetivo. Si nos damos cuenta, se está solicitando la recolección de firmas en todo el país para poder derogar. Pero también, desde el Parlamento, han nacido la iniciativa de convocar un pleno extraordinario. Y, obviamente, aún todavía se tiene casi el 30 o 40% de la firma de los congresistas, porque ellos están en sus regiones o están de vacaciones. Lo cual me parece a mí que esto va a ser un poco complicado. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos que realizar un foro nacional. Y creo que es hora de que nosotros podamos aterrizar las ideas en un foro nacional, porque necesitamos crear una mesa de diálogo, la cual no la tenemos. Solo que tenemos intermediarios. Esos intermediarios son los congresistas, que, bueno, entre comillas, de buena voluntad, nos están escuchando. Pero, sin embargo, hemos escuchado que la gran intención, al parecer, sería no solamente la ley del régimen laboral juvenil, sino también ver los temas del señor Martín Belaunde. Lo cual a nosotros nos preocupa, porque están politizando, en todo caso, la intención de la que se busca. ¿Cómo van a lograr, entonces, marcar distancia de este tema que se está politizando, de la norma, y seguir el proceso sin que afecte, ¿no? Sin que se ha movido por intereses. Bueno, el objetivo acá es de que la juventud asuma una responsabilidad y que los parlamentarios que deseen apoyar, lo hagan de la manera como lo están haciendo, recolectando firmas, lo lleven al pleno, pero quienes expongan de alguna forma y le puedan dar la facultad de exponer, sea la juventud, como ha sucedido en muchos casos, en muchas naciones, donde se le permite, en todo caso, a la sociedad civil exponer dentro de una sesión extraordinaria del Parlamento, se puede exponer que los jóvenes, una comisión especial puede exponer claramente su posición. Sin embargo, yo quiero agregar que esta ley 3288, que es la ley llamada Pulpín, lamentablemente no ha sido bajo el consenso de ambas partes. Ni sociedad civil, ni Estado. No se ha tomado en cuenta la opinión de los afectados. Eso tiene que quedar claro. Y el presidente no puede decirnos a nosotros de que le demos beneficio a la duda a una ley como esta, porque en verdad entonces nos preguntaríamos, ha sido presidente, ¿a cuántas leyes él que promulga le da el beneficio a la duda? Entonces, en verdad esto es preocupante. O no podemos estar en una nación donde a todas las leyes que se aprueben tengamos que estarnos basando en el beneficio de la duda. No, obviamente, tenemos que preocuparnos entonces cuántas leyes ha firmado el presidente para poder evaluarlas. Entonces, porque esto obviamente va atenta contra los derechos fundamentales de la persona. El trabajo es digno, dignifica a la persona. Ahora, para finalizar, ¿hay algo rescatable dentro de esta norma? ¿Tú crees que hay algo que pueda modificarse para que funcione en este grupo de jóvenes que se supone busca beneficiar? Mire, le quita CTS, le quita las vacaciones, le quita gratificaciones. Entonces, en verdad, si nosotros vemos el cuadro que en verdad, incluso hay un cuadro muy importante referente a esto, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay una gran... Es decir, perdemos muchísimo los jóvenes. En verdad, es la primera experiencia y el Estado trata de aprovechar, si pienso yo, de la necesidad del joven que necesita trabajar, pero no le puede recortar, porque no puede tampoco discriminar de que por ser joven tendría que tener menos derechos que los demás. Cuando una persona cumple 18 años, puede votar con su DNI y lo puede elegir a él y puede elegir a cualquier autoridad del país. Por eso, este año 2016, creo que es una gran oportunidad de hacer un cambio generacional y van a ver a muchos jóvenes, yo creo, en el Parlamento en estas próximas elecciones. Creo que va a ser una gran oportunidad para, en todo caso, sea una excusa esto para que los jóvenes sean escuchados desde el Parlamento. Bueno, una oportunidad también que deben aprovechar muy bien y no contaminarse todo lo negativo que hay en el Parlamento. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional, Antonio. Gracias a ustedes y un saludo para toda la juventud del país. Bien, amada. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional. ¡Gracias!